Lo que se propugna en esta elección es que sea bien democrática. De hecho, nosotros a través del juzgado hemos ido a algunas escuelas a explicarle a los chicos cómo se vota, invitándolas a que los padres vayan con sus hijos a votar ese día como para introducirlos en la cuestión ciudadana. No hay muchas limitaciones. Si bien vamos a respetar las distancias, no tiene mucho que ver, o sea, no estamos en un esquema COVID que eran cinco personas adentro, cinco afuera. Eso va a ser bastante libre. Así que lo del celular no pueden estar cuando estén en la máquina por una cuestión de privacidad del voto, pero la gente va a poder entrar con su celular, va a poder filmar. Pero no puedo, digamos, votar con el celular y grabándome. Eso no porque no se lo va a permitir la autoridad de la mesa. ¿La razón cuál es? ¿La razón que se grime? Eso está previsto en la resolución porque tiene que ver con la privacidad del voto. Porque, te cuento, a diferencia de otras elecciones, uno, ¿qué hacía? Antes también estaba prohibido, pero uno en el cuarto oscuro sacaba su celular, no te veía nadie, te sacabas una foto. Hoy en día la máquina, digamos, va a poder... La máquina va a estar exhibida al público. Exactamente. ¿Y cómo se preserva el tema de lo que...? Porque la máquina está contra una pared. Nosotros estamos poniendo divisores para que la gente esté realmente bien tranquila. O sea, no hay forma de que alguien sepa a quién votar. Porque las caritas, vieron que ahora son caritas, van cambiando en la pantalla. No es que si yo toco a la izquierda o toco a la derecha. Eso va a ir cambiando continuamente. A ver, bueno. Por otro lado, bueno, sabemos que, bueno, es el tema del voto electrónico, pero cada escuela, me estabas comentando, que va a haber una máquina afuera para aquellos que no pudieron en la semana aprender un poquito, van a poder hacerlo afuera para después de empezar, ¿no? Exactamente. En todas las escuelas, la idea es poner dos máquinas para que la gente pueda practicar. Están previstas como capacitación. Obviamente, las fotos siempre son de fantasía ahí, para que la gente pierda el miedo.